¡Hola, hola a todos muchachos! Mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor y bienvenidos a VT Tour. El día de hoy los traigo aquí a que conozcan Richmond Park, uno de los parques favoritos que yo tengo en Londres, ya que la ideología de estos es muy buena y tienen que saber de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola a todos! Mi nombre es Víctor y hoy estamos aquí en Richmond Park. Uno de los parques más grandes de Londres está construido específicamente para que la gente venga aquí y comparta su tiempo con los animales. Tenemos aquí una variedad muy bonita de venados y la gente puede venir aquí y compartir momentos con ellos para que se den cuenta de que los animales no son salvajes. Ya que hace muchos años en Londres realizaban la cacería de estos animales y hoy en día los protege. Fue creado por Carlos I en el siglo XVII como un parque de ciervos. Es el más grande de los parques reales de Londres. Es de importancia nacional e internacional para la conservación de la vida silvestre. El parque es una reserva natural nacional. Sus paisajes han inspirado a muchos artistas famosos y han sido escenario de varias películas y series de televisión. Este es un parque gigante, la verdad. Tienes entradas por norte, sur, este o oeste. No tendrás problema con eso. La entrada es totalmente gratis, así que solo tendrás que venir a divertirte. Para llegar aquí, sí tendrás que tomar un poco el tren porque esto está en zona 4, amigos. Está un poco a las afueras de lo que es el centro de Londres, pero vale muchísimo la pena. Alrededor de esto no hay muchos restaurantes ni casas, así que si vienes aquí tienes que venir preparado con comida para que así puedas caminar y puedas visitar los animalitos. Tenemos un nuevo amigo, como podrán ver está aquí muy cerca a nosotros. Aquí los animales son así. Ojalá la gente tuviera más conciencia en ellos, como podrán ver son animales salvajes, pero no te hacen nada. Así que cuidemos el ambiente ya que es lo único que nos queda a los otros, los humanos. Y como podrán ver amigos, aquí los tienen a los renos. Están muy cerca de nosotros, es increíble tener unos animales tan bonitos, tan cerca. Y es increíble sentir su feeling, muy muy bonito muchachos. Este es un área verde muy bonita aquí en Londres. La verdad es uno de los lugares más bonitos que yo he conocido porque me agrada la idea a la que están ellos cumpliendo, que es proteger a los animales. Ya que últimamente, como podrán ver, la humanidad se ha dedicado a lastimar a los pobres animales cuando ellos no tienen la culpa de nada. Este parque, como muchos en Londres, están dispuestos a cambiar esa idea, a demostrarte que los animales no son salvajes y que puedes compartir con ellos. Muchos países deberían probarlo, ya que esta me parece una de las mejores ideas que han tenido en las últimas décadas. Recuerda, si te gustan los videos, dale like y suscríbete. Recuerda, si te gustan los videos, dale like y suscríbete.